Hola, soy Renato Guillén y esto es Hierofantes, poesía y rap con ciencia como antes. Para mí el humor es un privilegio muy grande, es decir, no solo en el sentido que es un honor y todo eso, sino que es algo que yo puedo practicar y que eso quiere decir que hay mucha gente que no puede. Para mí el humor es una responsabilidad muy grande, porque el poder de la palabra es muy grande, pero cuando la palabra además disrumpe y cuestiona, es una responsabilidad mucho más grande y mucho más importante de saber hacia dónde diriges esa palabra y a quién quieres incomodar. El humor más fácil es patear al que ya está abajo, pero el más difícil y el que más creación requiere es el que hace que cuestiones las cosas que das por hechas, porque de eso se trata la comedia, de analizar lo que das por hecho y encontrarle lo chistoso. La frontera entre el slam y el stand-up. Creativamente creo que es más difícil escribir comedia que escribir poesía. A mí me cuesta mucho más trabajo al menos escribir comedia que escribir poesía. La diferencia más grande creo entre ambas es que en la comedia, por más que tengas un público amigable y por más que ellos estén dispuestos a ver comedia y todo, todavía tienes que tirarles una pared. O sea, a pesar de que ellos ya saben que vienen a reírse, tienes que tumbarle la pared a ver hazme reír. En el slam es una fogata, es un círculo aperturo, todo mundo puede hacer lo que quiera y sí se juzga, pero no se juzga. O sea, en el slam, digo, en el stand-up, si haces una mala rutina y nadie se ríe, tú sabes perfecto que tienes que cambiar el material. En el slam a lo mejor no necesariamente te das cuenta de tus fallas como poeta, la fogata te recibe igual, que de nuevo, tiene sus ventajas y sus desventajas en ambos casos. Creo que la diferencia es esa. La diferencia es que la audiencia en el stand-up tienes que convencerla todavía un poquito y lo puedes guiar. El stand-up es un diálogo controlado y el slam creo que es un ritual tribal. Creo que esa sería como la diferencia grande entre ambas. 2018 voy a dedicarme más a la sátira política, que es algo que iba yo a tener un noticiero satírico con otro compañero stand-up, pero el temblor nos interrumpió, cabrón. O sea, ya no pudimos hacer ese proyecto en lo absoluto. Entonces me voy a lanzar yo solo a entrarle a la sátira política. Pues estoy teniendo presentaciones, ahora sí que a lo largo y ancho de la ciudad, pero los lugares donde siempre estoy son los lunes en la pulquería Insurgentes, los martes en Huoco, Nuevo León 138, y los miércoles en Virjol, que es la esquina de Puebla y Sonora en la colonia Roma Norte. Que digo, no son shows, son open mics, pero siempre estoy ahí, siempre estoy probando el material que voy a sacar. Y pues el 2018 viene tan duro que pues no sé si tengo algo entre manos, más bien no sé si lo que tengo entre manos dure, porque no sé si el mundo llegue a 2019, güey, ¿sabes? Redes sociales, mi Twitter es renato-guillén, mi Facebook es renato-duran, es el profesional. Y el Instagram que casi no uso es, si mal no recuerdo, renato-rgd, y ahí me encuentran en internet.